¿Qué ha hecho usted en Venezuela? ¿Para qué va un régimen extranjero? Hemos ido a aprender intercambio. Aprender, pues sí. No de Venezuela. Han ido muchos gobernadores de toda América Latina. Y también nosotros hemos ido... ¿Muchos gobernadores de América Latina? ¿Quiénes? Han ido gobernadores regionales, gobernadores alcaldes. Entonces nosotros también hemos ido a llevar nuestras experiencias. Muchas veces dicen, ¿para qué vas a un país de crisis? ¿Para qué vas a traer? Pero si es un país de crisis, no vamos a preguntar qué vamos a llevar. ¿Usted seguiría a vivir a Venezuela? Yo creo que después de haber vivido en Cuba un bloqueo tan brutal, podría vivir. Y también en Perú he pasado circunstancias bastante difíciles que no me han hecho renunciar a mis deberes aquí. ¿A qué época se refiere? Estoy hablando de la época del 90, por ejemplo. Yo también la viví. No, pero no has vivido ahí en una provincia donde habían 250 estudiantes asesinados en la Universidad del Centro. Por supuesto. Donde habían 15 profesores asesinados. Todos hemos sufrido en mayor o menor escala la época del terrorismo y la época de la hiperinflación. Pero Juan Carlos fue brutal. Lo de Venezuela es peor. Porque el Estado manda matar gente. Claro, y aquí Alan García y Fujimori mandaban matar gente. Claro, pero usted compara. Está bien. No, pues. Está bien, está bien. Pero yo le hablo de Venezuela y usted gira al Perú. Más de 2.000 cosas comunes. No quiere responder a Venezuela. Dicen, no, no, no. No, acá también García, acá también Fujimori. Respóndame, de Venezuela. De Venezuela, yo nunca he visto una crítica tan brutal, por ejemplo, a Carlos Andrés Pérez, que mató una gran cantidad de personas ahí en el caracazo. No, usted está evadiendo, pues usted no quiere hablar de Maduro, no quiere hablar de la miseria. No quiere hablar de los 4 millones de venezolanos que tienen que escapar. Estamos hablando que nos han traído un gran problema aquí. 87% de las familias en Venezuela están bajo la línea de pobreza. 61,2% de las familias en Venezuela viven en pobreza extrema. El país se cae a pedazos. Es una pobreza que sería invidiable, ¿no? Porque tienen una educación totalmente gratuita, una medicina totalmente gratuita, no se paga la electricidad. No comen, no comen, no comen basura. ¿Cómo va a decir usted de que tienen que educar? No tienen que comer, se mueren en los hospitales. A estas alturas, entre tu persona y yo, pensar que algún reportaje no puede estar amañado, yo creo que ya estamos bastante maduros para eso, hablando de Maduro. No, usted está bien maduro, eso sí, pero maduro para el de Miraflores, el dictador. Entonces, los 4 millones de venezolanos están locos, pues usted ha visto la realidad, ha visto la luz. Entonces, esos 4 millones de venezolanos están locos. Los 4 millones de venezolanos vienen aquí y se someten a una trata de personas. Las personas trabajan por 300 soles sin tener ningún tipo de seguro. Y lo promueve el Estado peruano. No, no, el Estado peruano le pide visa. El Estado peruano, ¿ahora? Sí, sí pues. Pero sin embargo, los que han entrado en gran porcentaje. ¿Quién promueve la huida de esos venezolanos? El gobierno, porque está en una etapa crítica. ¿Y quién lo incrementa? El Perú por dar una cabida cuando Estados Unidos debiera llevárselos allá. ¿Por qué no se los lleven, tal caso, si es un país que está preocupado tanto por los derechos humanos?